¡Vamos, rápido! Ya debería estar atada al garrote. No, por favor. Yo no he hecho nada. Solo me encontré el anillo. ¿Has visto alguna vez morir a alguien en el garrote? Pues sus gritos se escuchan por toda la villa. Hola amigos, ¿cuánto tiempo sin ver? ¡Vamos, rápido! Bueno. Como ya conoceréis soy un chico muy especial, moreno. Guapo. Alto. Delgado, pelo largo, ojos saltones. Y mi barba inconfundible como no. Soy intelectualmente listo, me gusta. Ver vídeos algo gays pero poco más. Je. Jo. Jiju. También suelo decir. Pato. Pato pato pato. 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 Música 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 Música